Bueno, Puerto Rico, Puerto Rico, ajá, un integrante nuevo, un integrante nuevo. Bueno, Puerto Rico, teníamos que decir que sí, estamos en medio de una gira, como estaba diciendo Charito, pero teníamos que decir que sí, tenemos que decir presente, y ya lo saben, ustedes saben lo que tienen que hacer. Tienen que enviar sus donativos, llamar al teléfono que aparece en pantalla, y cooperar, eso es todo lo que tienen que hacer, y ayudarnos a nosotros también con las víctimas de este huracán. Pero también, yo sé que la gente tiene un poquito de tristeza, pero también hay que levantar los ánimos un poquito. Seguro que sí, hay que ver las cosas desde el punto de vista positivo, Puerto Rico entero se ha unido por una causa muy especial, que son las víctimas del huracán George, afortunadamente tenemos un pueblo unido, y eso es lo que va a hacer que este país salga adelante, pero siempre con la ayuda de todos ustedes, que es lo más importante. Y entonces ahora, un tema ahí para que se emocione la gente. Un tema para que no se repriman, para que anden con sabor, y eso dice así, el reencuentro. ¡Cuánto tiempo! ¡Aplausos! ¡Vamos! con libertad sueña y el son yo baila chiquita la terapia chiquita para que se vaneuropa a con el mundo es un chiquita es un chiquito es un chiquito es muy bueno es un chiquito es un chiquito es un chiquito por eso baila es un chiquito 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 por eso baila es un chiquito 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 no te lo pima no te lo pima fue en su corazón no te lo pima que no te lo pima que no te lo pima y que no te lo pima eso ¿que lo pongo rico? eso es el encuentro Canta, baila, sin parar Sube, baja, con libertad Sueña, ríe, como yo Tanta, grita, wow Si eres algo, eres paco, eres gorro, eres algo que mata El amor no tiene una tonta, es un poquito bravo para empezar Solo doy el sentido, cerro de no jugar la unidad de pr thor Cuida, baila, baila, pues casca Pero no se despima No se despima Si no se despima No te reprimas, no te reprimas, no te reprimas No te reprimas, no te reprimas, no te reprimas ¡Muchas gracias, Puerto Rico! ¡Muchas gracias, Puerto Rico! Nos vemos en Plaza de las Américas, los esperamos ahí. Ya lo saben, en Plaza de las Américas este encuentro.